bueno ahí continuamos con el ensamble y hemos puesto todas las mangueras de vacío no ahorita vamos a darle una vista panorámica todo lo que es el riel de cables no por donde debe pasar pero vamos a ver primero lo de cables acá viene y se va debidamente enumerado esta manguera de vacío es muy importante va el medidor de gasolina de presión el regulador ya están acá las entradas map el reboce de respiradero de aceite sensor de temperatura múltiple vamos a ver por acá aquí están todos los pernos ajustados chequeados sensor de temperatura delantero de agua respiradero de gases ahí está el regulador de presión de gasolina ese de ahí vamos a ver ahí está el sensor de antinoc está ahí el sensor de manómetro de aceite el más acá está el más todos los cables de bobina no debidamente señalados sensor de oxígeno faltó escape ya la manguera de gasolina es pasada que estaba para acá abajo estaba para acá abajo tenemos hidráulico tenemos hidráulico acá está esto es TPS y y acá está el sensor de reposición ¿no? entonces ya básicamente ya está el sensor de la manguería salvan algunos detalles como está el acelerador ahí y algunas manguerías y están cerca abajo bien tedioso pasar los cables además se a e e y y y y y